Es tan típico que dan en los programas en Chile, todo donde recorre los mundiales, mira Aquí son una serie de documentales que van dando vueltas, que te van contando con textivos Las historias de... Las hazañas de Brasil y los mundiales Este es que eliges el narrador Y te van mostrando los diferentes... Videos, historias, que puedes coger acá El idioma y todo, y te van contando alguna historia acerca del fútbol brasileño De su tremendo bagaje, de su tremenda trayectoria de triunfos y todo Esto está vendido como el fútbol más grande del mundo, ¿eh? Diferentes lugares de aquí, uno se puede encerrar y va conociendo un poco la historia del fútbol de Brasil